¡Siguelo bailando! ¡Siguelo gozando! ¡Eso! ¡Feliz cuarto aniversario! ¡Claro que sí! ¡Feliz aniversario Yesenia Manrique! ¡Eso! ¡Muchas bendiciones para ti! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Oye, Clinton Espinosa! ¡Ajá! ¡Para mi padrino César! ¡Allá! ¡Ahora tú también tenías padrinos! ¡Ahora tú también tenías padrinos! ¡Ey! ¡Ey! ¡Como es César! ¡Síguele pasando! ¡Vamos, Jesucristo! ¡Y la cantamos! ¡Ahora tú también tenías padrinos! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer! ¡Ayer! ¡Ayer! ¡Casualidad! ¡Casualidad quiere llamar! ¡A ese encuentro amoroso que tuvimos ayer! ¡Ahora sí, Jesenia! ¡Casualidad! ¡Casual no fue, no fue casual! ¡Sin llorar, sin llorar! ¡Tú me buscaste, amorcito! ¡Es la verdad! ¡Así, así! ¡Casual no fue, no fue casual! ¡Tú me buscaste, cariñito! ¡Acéptalo! ¡Ajá! 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 ¡Cores, hermanitos! ¡Arriba la gente maravillosa! ¡Cara mi padrino, Saúl! ¡Ahora! ¡Ahora que no hablarás! ¡Ahora que cositas no dirás! ¡Oye, Jonathan! ¿Qué pensarás? ¡Que yo te voy a buscar a ti! ¡Que por las huevas es, sí o no! ¡Si tú te vas! ¡Ahí está tu hermano! ¿Cuál hermano, ah? ¡Ah, ese hermano, pechatito! ¡Ay, ay! ¡Mi mayor, mi mayor! ¡Ahora! ¡Lúzate, lúzate, 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 lúzate! ¡Ahora sí la cantabas! ¡Para el hombre de las 36 cuerdas! ¡Un día tal vez tú pensarás! ¡Qué cosa, cómo dicen las canciones! ¡Que nuestro amor fue fantasía y de casualidad! ¡Ahora sí, fuerte, fuerte! ¡Un día tal vez tú pensarás! ¡Qué pensarás! ¡Que nuestro amor fue fantasía y de casualidad! ¡Ahora sí, fuerte, fuerte! ¡Sí! ¡Sabes, mi vida, te digo pues, te digo pues! ¡En vano tratas de ignorarlo, nuestro amor! ¡Este amor! ¡Ey! ¡Sabes, cariño, te digo pues, te digo pues! ¡En vano tratas de ocultarlo, nuestro amor! ¡Ey! ¡Cómo le dice! ¡Casualidades, casualidades, también pueden suceder! ¡Me estás queriendo, lindo amorcito! ¡Negarlo nunca, nunca podrás! ¡Dos horas! ¡Casualidades, casualidades, también pueden suceder! ¡Me estás amando, lindo amorcito! ¡Negarlo nunca, nunca podrás! ¡Así, así, así! ¡Hey, hey, hey! ¡Para la gente, full ritmo y radio unión! ¡Para que sí! ¡Para full ritmo! ¡Para Crea Fé, Narita! ¡Vamos! ¡Para Crea Fé, Narita! ¡Para mi madrina, Miriam Guantano! ¡Salud, salud! ¡Florcita Cueva! Y mi ahijada, Florcita Cueva, no se dice nada ¡Ahora está la cerveza! ¡Ahora está la cerveza! ¡Así, así! ¡Vamos, padrino Saúl! ¡Salud, salud! ¡Eso! ¡Bripa, brita! ¡Ahora sí! ¡Tumba que tumba! ¡Emborréchate, emborréchate! ¡Ey, hey! ¡Vamos! ¡Sí, me lo bailando! ¡Sí, me lo bailando! ¡Con estas hermosas canciones de melodía! ¡Eso! ¡Vamos a estar bailando! ¡Vamos a estar bozada! ¡Vamos a estar bailando! ¡Vamos a estar bozada! ¡Vamos a estar bozada! ¡Mira cómo baila Jonathan! ¡Vamos, chicos! ¡Para mi madrina, Miriam Guantano! ¡No más emoción! ¡Fue, caponta, fuertecita! ¡Fue, caponta, fuertecita! ¡Calla! ¡Jolita más! ¡Lúcete, lúcete, lúcete, lúcete! ¡Oye, Cecilia Oro! Cecilia Oro, ¿dónde está la cerveza? ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Sí, sí! ¡Vuelta, vuelta! 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 ¡Men gegen Mar !!! ¡Vuelta! Y con ese temita Con ese temita nos pasamos a retirar ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, sí! ¡Arriba, arriba, arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba la mano! ¡Arriba, arriba, arriba la mano!